Yo apoyo al maestro Escalante. Yo apoyo al maestro Escalante. Que se quede. Ha hecho muy buen trabajo. La mejor ópera que se hace en México es la del Teatro del Bicentenario. Por eso, todo mi apoyo a Alonso Escalante. Alonso Sequeda. El trabajo de Alonso Escalante fue muy bueno para la ciudad. Y yo apoyo a Alonso Escalante. Yo te apoyo, Alonso Escalante. Yo apoyo a Alonso Escalante. Y me parece que es reprobable la actitud que supuestos consejeros ciudadanos hayan tomado una decisión autoritaria sin tener argumentos para sustentar su acción. Alonso Sequeda. Mi apoyo sincero y muy afectivo a Alonso Escalante. Apoyo a Alonso Escalante. Yo apoyo a Alonso Escalante. Alonso Sequeda. Apoyo a Alonso Escalante a que se quede. Yo apoyo a Alonso Escalante. Por supuesto que yo apoyo a Alonso Escalante y descalifico al Consejo del Foro Cultural. Alonso Escalante. Alonso Escalante. Alonso Escalante. ¡Gracias!